El Thai Keeper que anuncia el primer round, Rubén Escobar, estamos en pelea, título en el mundo. Más alto, más longilineo, más estilizado Seda. Fue físico similar a la del Witt. Similar. Nunca fue impedimento para un Arroaes, boxeador de mayor talla. Los dos son zurdos. La distancia que no es menor. Arrancaron estudiándose. Esquerda de Seda. Seda realiza su pelea número 21 como profesional. Narváez la número 20 por título del mundo. Ahí hay una diferencia bien marcada de experiencia a favor del argentino. Diez años hay más de diferencia. 35 del campeón del mundo contra 25 de Seda. Llega con la izquierda Seda Reba. Bien cuido que está Narváez. Sin soltarse ofensivamente el huracán todavía. Con esa derecha goleada. Y a punto, por favor, van a ser una ventaja en el desarrollo del match. Teniendo en cuenta la talla que tiene Seda. Buscando a Chica, se va a contar jugando a la derecha arriba Narváez. Primer avance frontal y ofensivo del campeón del mundo. Se emplea a fondo con la mano izquierda. Rápidamente César Seda. No salió a tomar este asalto de análisis. Quiere manejar la distancia de acuerdo a su talla Seda. Con eso se abrió de mano derecha. Cruzó bien la izquierda recién. Buscando el cuerpo y llegando a la cara de Narváez. Fallaba con la izquierda. Tira a fondo Seda. De contra llegó a la derecha de Narváez. Busca el cuerpo Seda. Tiene mano pesada, picante. Está concentrado, está bien focalizado en ataque. Bien cubierto ahora. Bombazo de mano izquierda de Seda arriba. Chica de mano izquierda. Lo movió a Seda ahora. Tiene que estar muy atento. Tiene mano muy pesada. No sabía con derecha para tantear. Sino que la tira a fondo el puertorriqueño. Se está haciendo, se va el primer asalto. No va a ser fácil para Narváez. Está mostrando sus cartas de presentación al invicto de Puerto Rico. Llegando con esa derecha. Lo está midiendo Narváez. Se le mueve mucho Seda. No ha encontrado todavía el foco para el desarrollo de los envíos Narváez. En un solo movimiento parte con la derecha y cierra el ataque con la izquierda. César Seda. Está en el momento superior al campeón del mundo. Se está haciendo el primer asalto. Lo estaba midiendo. Quería llegar Seda al cuerpo ahora. Izquierda de Seda y derecha. Está muy pasada. 10 segundos para la campana. 10 segundos. 10 segundos finales. Marca Escobar. Lo anticipa Seda con la derecha. Van Narváez. Ahí la campana. Suena la campana. Final. Continuamos desde Bahía Blanca. 10 para Seda. 9 para Narváez. Levemente superior el retador al título del mundo. Mostró sus credenciales decíamos. Es rápido. Hace valer su estatura, su talla. Tiene manos picantes. Veremos cómo resuelve todo esto Manor Váez. Estamos en el segundo round. Llegaba con la derecha. Viene por izquierda. Lleva un cross. Tendrá que mover a la cintura para estar lejos de ese llaveo de mano derecha de Seda. Tratar de meterse adentro. Otra izquierda de Seda. Llegaba también Narváez. Se cruzaron las dos izquierdas. En las medidas que Narváez se da al centro del rumbo y lo deje trabajar, va a ir tomando más confianza al puertorriqueño. Tendrá que apurarlo, anticiparlo Narváez. Cerrarle los caminos. Claro, para conocerlo cómo es defensivamente. Al puertorriqueño. Hasta el momento demasiado pausado el boxeo de Narváez. Llegaba con la cabeza, quedaba con la cabeza. Llegaba con la cabeza, dice Kais. Se mete a distraerlo. Siga con la derecha. Los golpes al cuerpo pueden ser fundamentales para quitar el ritmo, movilidad. Pierdes a Seda que golpeó debajo del cinturón. ¡Están bien! ¡Son legales, están bien! Son legales, están bien. Son legales, están bien, dijo. Bolea la mano izquierda a Seda. Reparte bien. Maneja bien los ángulos de disparo. Porque no solamente se centra en los golpes abajo, sino también que termina con el cruz de mano izquierda arriba. Maniobra que ya la ha repetido en varias oportunidades. Esa mano, esta mano fue con la izquierda. Tiene que trabajar Narváez. Hay una diferencia de calidad en el impacto a favor de Seda. Y la velocidad, por lo menos se nota, en estos dos primeros asaltos. Opa, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Bien el árbitro. Marcando la falta de Seda que se había engolosinado con un trabajo abajo. Siempre al límite. Le queda poco el segundo round. Sigue manejando las acciones en centro del ring. Y la pega en el arranque Seda. Más que nunca necesita el aliento el huracán de su público. Busca con lo hecho con izquierda arriba. Veremos si aguanta. Y cómo soporta Seda cuando arranque en ofensiva el huracán. Cierra con izquierda Seda que no para de tirar. 10 segundos. 10 segundos finales. 10 segundos. Se termina la vuelta. Es con izquierda Seda. Cierra bien con derecho a Narváez. Cierra bien la vuelta. El retador al título del mundo que fue precisamente rival del cubano Joel Casamayo. Tercer round. Estamos en Bahía Blanca. Título mundial Superbosca de la Organización Mundial de Boxeo. No la tiene nada fácil. Omer Narváez. Boxador bien dotado técnicamente con manos pesadas, picantes. César Seda, el retador. Sigue manejando. Viene esa mano derecha para mantener la distancia a Narváez. No le encuentran la vuelta a la cabeza de Achiske para meterse adentro y descargar. Voy a la derecha de Narváez para adentro. Esa es la mano para abrir. Achiskar, meterse adentro y rebolearla. Es muy vertical. Seda, pero tiene buena movilidad de piernas. Sigue buscando abajo Seda y también el cuerpo ahora. Tiene que funcionar la cintilla de Narváez. Pasar la derecha de Seda y meterse con la izquierda en colos adentro. Esa puede ser una variante. ¡Sóbelos! El sordecedor es el gritario del público ahora. Lo mueve Seda. ¡Eh, sur! ¡Eh! ¡Otra vez con el quitar el punto! ¡Otra vez con el quitar! En la segunda de Seda. ¡Otra vez con el quitar! Está la zona baja. Nos quiere Médico en la derecha ahora. Está muy tranquilo a pesar de todo Narváez. Tratando de encontrarlo. Encontrar la distancia para descargar. ¡Una de las claves de la pelea para el portorriqueño es la movilidad de piernas! No se queda quieto nunca Pasos laterales permanente Y luego el trabajo de derecha desde afuera Ahí tiene que achicar y trabajar Narváez Es admirable la concentración de Seda Muy concentrado está hasta acá No se le nota nervioso todavía Narváez Está bien Está tranquilo y empieza a trabajar con la derecha y con la izquierda Y uno más Correcto el árbitro, había resbalado Seda Tiene que estar firme en la descarga Narváez Falla con la derecha Seda Derecha en recto de Narváez Lo hace pasar a Seda Está encontrando la medida en el final de esta vuelta Narváez a Seda Está fallando mucho el puertorriqueño ahora Pero tira desde cualquier ángulo No le da respiro a Narváez Le llega bien con la derecha arriba Más preciso Narváez Izquierda por adentro Falla Seda Lo frenó con la izquierda Narváez 10 segundos 10 segundos Para la campana Termina bien el campeón del mundo en la vuelta Ante el ataque de Seda Lo frenó con derecha y con la izquierda primero Campana Ya estamos en el cuarto asalto 10 para Seda 9 para Narváez 30-28 para el boxeador de Puerto Rico Cuarto round No la tiene fácil Narváez Un retador en serio con muchas aspiraciones el puertorriqueño A pesar de sus pocas peleas 20 tan solo Tiene que aparecer el huracán Busca la pelea Narváez Derecha, izquierda, arriba Ese es el negocio también Es muy vertical No tiene movilidad de cintura Sin pasos laterales Allí basa todo en su defensa Seda En la medida que Narváez Sigue a la chica A la chica Se meta dentro Y empieza a descargar Puede sacar diferencias O esa derecha boleada Eso necesita Justeza en los envíos Sentirse cómodo en la pelea Hasta el momento se lo nota Disperso a Narváez Otra vez Narváez Se lo sacó de encima con dos izquierdas Pero tiene más justicia y potencia Seda en las descargas A tiempo a los envíos largos Tiene que estar Seda Lo está midiendo Se quiere meter adentro Ya no está tan activo Como en las tres primeras vueltas El puertorriqueño Acecha el huracán Apenas nosotó a la izquierda La barbilla del puertorriqueño Buen paso lateral de Seda Esa derecha boleada Es la que tiene que marcar la diferencia Sorprenderlo con derecha de partida Lo mejor de Narváez hasta el momento Le encontró la medida Y si le sumás que ya No está tan tirador Como en las primeras vueltas El puertorriqueño La cosa empieza a tomar otro color Para el campeón del mundo Narváez lo lleva a Seda A pelear a su ritmo Empieza a aparecer Toda la experiencia de Narváez Con derecha arriba La está midiendo Seda Se da cuenta el público Responde el puertorriqueño Con esa izquierda asesina Vale, cambio de golpes Tiene que caminar el campeón del mundo Y trabajar desde afuera Está muy clara la pelea para los dos Para Seda esto Caminar permanentemente desde afuera Abrir con derecha Y el bombazo Debo la izquierda cruzada Para Narváez Mover la cintura Tratar de meterse adentro Con su defecto mundial de la derecha Desde la media distancia En ningún momento Muestra un boxeo pasivo César Seda Cuando no generan ofensiva Rápidamente sale de la zona de fuego 10 segundos para la campana No espera que llegue a zona Desde el borde Narváez Se lo saca de encima Con esa derecha Se termina la vuelta Estamos llegando al final del cuarto Se va, se va, se va El cuarto round Tiempo Final de la cuarta